Salvando al planeta con Elías Larios Cada 3 segundos el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol En un año son más de 4.7 millones de hectáreas Una superficie equivalente a más del doble del estado de México Casi el 80% de las aguas residuales del mundo se vierten sin tratamiento previo a nuestros mares ¿Y qué hacemos al respecto? Pues organizamos cada 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente Y cada 8 de junio el Día Mundial de los Océanos ¡Patético! Afortunadamente no todos se quedan con los brazos cruzados Elizabeth Sher, por ejemplo Elizabeth es una chica que publicó en su cuenta de TikTok un desafío ecológico Recoger 502 mil pedacitos de basura en 10 días El video se hizo viral y el desafío se completó con éxito Elizabeth piensa que cualquiera puede realizar pequeñas acciones para marcar la diferencia ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? ¡Pon tu granito de arena! Finder, Switch to the Future ¡Hola! Soy Elias Larios Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones ¡Comprometete con el medio ambiente!